¡Empezamos! Suscríbanse al canal Y aquí estamos, aquí estamos para ustedes ¿Quién está hablando ahí? ¿Sebas? ¿Eres tú, Sebas? ¿Qué no reconoces mi voz? ¿Cómo no voy a reconocer tu voz? Es inolvidable tu voz, Sebas Te marcó ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te marcó? Me marcó, Sebas, me marcó ¿Qué tal, Rob? ¿Qué has hecho en Semana Santa? A ver Viernes y sábado en casa Relajada totalmente Con mi familia ahí, chorreados Todos, viendo películas Comiendo un montón, relajándonos En familia Y ayer me fui al sur Al sur, sí, me fui al sur Y estuvo muy chévere, no lo puedo negar Punta hermosa, recomendado, chicos Pero bueno, ¿y tú qué hiciste? Yo fui de viaje ¿Ah, sí? Pues te fuiste a Trujillo, ¿no? ¿Y qué tal? Con la familia, todo bien, tranquilo ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! ¿Y tú, Ño Anito? ¿Vas con tu microplandido, Ño Anito? Hola, hola, Rose, hola, Rose ¿Qué tal, cómo estás? No, yo hoy día llegué de viaje Estaba en Tarapoto ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué tal te fue? Excelente, cansado Comí, disfruté, tomé ¡Harta bomba, hartabomba! Ah Estuve todos los días que llegué Estuve en unos estados etílicos ¿Qué es lo que más has comido en Tarapoto? De todo ¿Pero qué? Pues saqué algo así Que te haya dicho ¡Ah, sweet! Te has vuelto ahí, ¿no? Me fui por esa carne Ah, ¿por la carne? Sí, por una carne Ah, ¿le gusta la carne en Tarapoto? Sí, me fui especialmente por una carne ¡Ah, por una carne! ¡Uy, Dios mío! Dios mío ¿Y tú, Rose, qué tal tu Semana Santa? Ya escuché en la playa Pero, o sea, ¿qué más has hecho en la playa? ¿Has tomado con tus amistades? No, yo no tomo en la playa ¿Por qué? Estoy en contra de la gente que toma en la playa ¿Por qué? Porque me parece muy irresponsable ¿Has visto cuántos accidentes hay? No Pero, a ver Tú puedes ir a la playa también Sin nada, o sea, puedes No sé si me capta ¿Cómo? No entiendo O sea, ¿a qué te refieres con los accidentes? Que claro Oye, ayer que he ido gente tomando ahí con su trago O su chelato Y metiéndose al mar Así, con todo el trago, borrachazos Tú sabes que En el filtro de supervivencia te baja el alcohol ¿Qué es el filtro de supervivencia? Sí, es verdad, es verdad Se iban a ahogar Ahí se iban a morir La gente irresponsable No, no, no Y después también así He visto gente con carro también Y ahí es otra cosa, pues Claro, es muy irresponsable No, 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 chicos No hagan eso A ver, vamos con los comentarios Chep Chan dice Hermosa Rose ¿Qué tal tu semana? Tranca Tranca, no, chicos No, nada de tranca Ya dije, yo no tomo No tomo pregadones Chicos, conéctense Comenten Dejen sus comentarios Que estamos aquí en las preyas Para leerlos Para leer todo Lo que quieran Votar Comenten Escriban ahí nada más Pero por favor Bonito Con respeto, por favor Así que no me reconociste No, de verdad No te reconocí Es que soy cegatona Tú ya sabes que soy cegatona Estaba porque ya no te había En el carro de producción Sí, estaba que ahí Me retacaba un poquito Al maquillaje Yo llegaba de la universidad ¿Y qué tal las clases? Aburridas ¿Aburridas? ¿Por qué? ¿Qué curso te tocó hoy día? Hoy me tocó Como hacía tu clase Y no sabes qué curso te tocaba No te has entendido Marketing social Y el otro Public promo No sé ¿A qué va la universidad? Prestar atención La universidad está distraído ¿Cómo no sabes qué curso Con qué te habrás distraído, Sebas? No, yo la verdad Soy bien distraído En la universidad Así que O sea, no puedo concentrarme En la clase así ¿Ah, sí? Ah No, mentira ¿No tienes esa enfermedad? ¿Cómo se llama? Eso Eso que Es déficit de atención Es que TDAH Depende No, no, no Depende de qué esté hablando O sea, la verdad Los temas ahí Me aburren Entonces no No te Ok, entiendo Vamos con este comentario Freddy Contreras dice Hola señorita ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Me presento Para la gente nueva Que se ha venido suscribiendo Con Señal TV Mi nombre es Rose Flores Soy periodista Y si quieren saber Un poquito más De lo que hago De mi trabajo Lógicamente Y también de mi vida personal Pueden seguirme En mi Instagram Como ByRoseBlog ByRoseBlog Rose Ya no pone en mi Instagram No sé por qué no pone en mi Instagram Pero bueno, ya Rose Yo siento que la verdad Que Sebas estuvo distraído Porque estaba más a pendiente Las previas de Abriendo Juego ¿Ah sí? Para que esté a tu lado Ah ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Ustedes qué creen chicos? Pensando ¿Cómo voy a ser en la previa así? ¿Ustedes qué creen chicos? ¿Será eso? Que he estado en sus pensamientos De Sebas Y lo he distraído Y por eso no podía atender Sus clases ¿Ustedes qué creen chicos? No, no lo voy a decir Yo soy una persona respetuosa ¿Qué te distrajo? Cuéntame No, no, no No es que ¿Qué te distrajo? Como Madonna O Karol G dice Anthony Fernández Ninguna Mi nombre es Rau Flores ¿Viste que ayer mataron a Romo Santos? ¿Ah sí? O sea, lo mataron en redes ¿Ah sí? Ah, sí, sí Ah, no, no, no Estaba desconectada de las redes Yo estaba full Twitter Full ex Es que Rose estaba en la playa Yo estaba en la playa Desconectada de las redes Súper relajada Y viendo el momento Toda chill Carlos Seguín dice Bella Rose ¿Qué le puede decir a Ana Paula Que ya está en Trujillo Y en compañía de Doña Peta? Hablando de eso Ayer, ni anito, te cuento Que estaba por este ¿Cómo se llama eso? De playas ¿El circuito de playas de Miraflores? La cosa verde Y esto Estamos ahí Y volteo Volteo Y veo a la Doña Peta En su carrazo Ahí manejando Pues no, a la Doña Peta Yo digo Es la Doña Peta Y producción Hace una broma Como que vamos a hacer Que estamos grabando Total que alza su celular Para hacer como Que estamos grabando Y Doña Peta se dio cuenta Y alzó su luna Como que Chuf, chuf Y alzó su luna Y fue el comentario de ese changui Parece como si fuera Estaría Que ahora pensaron Que le hemos estado siguiendo No sé Pues que será Pero medio Curiosidad Ver la Doña Peta La Doña Peta Sex Chan Rose Elige si ponía tu hije Sebas no tiene esos detalles Para contigo De verdad ¿Cómo es posible? Bueno, pero el ñaño está en controles Ah, de verdad El ñaño Pues Ya ponía ñañito Tiene que poner mi hije Pero te apuesto Que de todas las demás Si pones su hije No, no, no Yo voy a tener al ñaño No lo hacen No lo hacen Ah, muy bien Que me pases Sebas Tu Instagram y lo pongo Ya, pásale Sebas Para que ponga mi hije ¿Dónde está el inge? Ya se fue ya ¿Ya se fue? Sí, sí Vienes y se va Uy Vengo y se va el ingeniero ¿Cómo es posible? Tiene miedo ya No me quiere ver Uy, el inge no me quiere ver ¿El inge hace previas Con otras chicas? No, ya no ¿Ya no? Ni una ¿Ni una previa? Dios mío No, sí hace ¿Con quién? Manía por el fútbol Pero solo Ah, pero con chicas O sea, acompañado No, yo no O sí Como antes lo hacía conmigo Las previas Aclarando Claro O sea, como antes hacía conmigo Las previas Pues Ah, su Peñañito Siempre pensando mal Ya sé por qué Ya bueno, lanza más comentario Pero Rose ¿Ha quedado pendiente de algo? ¿O no? Quedó pendiente nuestro ¿Qué? ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? Nuestro almuerzo En Guase del Norte ¿Pero por qué no se dio? Quiero saber Porque si te dije pues Que tenía cosas que hacer con mi papá Sí, pero yo ofrecí Ay, pero Te dije que esta semana podía hacer Así que Yo sí puedo, pero Si él no puede Rose ¿Ya estás con clase? Ah, de verdad ¿Qué? Pero si él no puede Puedes ir conmigo Ah, eso Serrucho 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 No, es que Seba me dijo que las amistades Recién se hacen a partir de tres años Así que Considero Que no serrucharía a Sebas Porque todavía no me conocía a su amigo Pero no en realidad Las amistades no se hacen a partir de los tres años No, yo dije que Hay amistades que las puedes conocer en una semana Y ya sientes que es tu No, pero amistad, amistad es otra cosa Yo creo que la amistad se demuestra con acciones Sí, sí O sea, no tiene un tiempo definido Pero obviamente no es al momento Así que creo que no sería serrucho de mi parte Ah, de verdad no sería serrucho de nadie Sí, pero estás en la cola No, enranito Ya, pero esta semana sí Vamos, vamos así Ya, esta semana vamos y luego así Quedamos que esta semana sí Pero ahora tú metes que así tus horarios Porque tú es el que has comenzado Yo he comenzado también Pero son virtuales Bueno, una nada más Tesis dos Tesis dos Sí, ya con este curso termino la carrera Terminas Yo, bueno, todavía me falta Medio ciclo más Pero igual yo voy a acabar este año Definitivamente Pero Bien Ya Puede ser jueves o miércoles Jueves o miércoles Ah, está perfecto Sí, está bien Nos vamos a Oasi del Norte Pero De regreso no podría dejarte en tu casa Ah, o sea Me vas a llevar hasta Oasi del Norte Pero te voy a recoger en tu casa Ya, pero vas a hacer que Y vas a hacer que de Oasi me regrese sola a mi casa No, no, no Pero Tendría que ver la forma de Que te vaya segura Claro Porque Porque, o sea Si fuera por mí Te llevaría a tu casa Pero no voy a tener tiempo Ya, no voy a llevar a tu clase No, eso es media invitación No se acepta a medias, Rose Es completo El yañito más y sangre O sea Es eso o nada ¿Qué? O sea Es eso o nada, Rose Rose A ti te tienen que recoger Y dejarte de donde te sacaron De donde me sacaron Exacto ¿Cómo que a dónde me sacaron, Ñañito? Escúchame Eso es caballerosidad Y está bien Pero no voy a poder Entonces no invites Pues Sebastián ¿Por qué no, Rose? ¿Por qué no? Entonces no invites Pues Sebastián Si no puedes Ya, Rose Luego te hablo para salir Ya Uy, Dios mío Uy, Dios mío Ya, hasta que Ahí Ahí se pone en juego tu contrato, Ñañito Piénsalo Sechan, Rose Te veo muy tapada Aún hace calor He venido con vestidito Pero Ay, no, chicos No, ya corre Se ve en la mocha Sí, no Está haciendo su frisito Yo soy bien friolenta, chicos Aparte, chicos ¿Por qué quieren Vente a esta carne? Ya, chicos Por favor O sea Pueden ver carne Y mi hije Síganme Por cierto Le posaste mi Mi hije a don Ñañito Para que lo ponga Pues Sebas Y ahí se lo pasa Ya Más comentarios ¿Están comentando o no? Por favor, chicos Dejen su comentario Denle su like Iniciar abriendo juego Con el gran Julio Villa Y Pepe Gandolfo ¿Qué clase de invitación es esa? ¿Se hace o no se hace? Exacto, Axel Muy bien Si me saca de mi casa Me retorna Claro Pero la primera vez que salimos ¿Fue así o no? Sí, sí, sí O sea, la segunda O sea, la segunda Ya, qué chulla Qué chulla Te llevo y te revés a sola Pero Es que no voy a poder Pues Sebas O sea, sí, sí podría Pero ya sería muy Muy de largo Ah Implica, pues Implica el esfuerzo El esfuerzo Cuando algo quieres Ahí está el esfuerzo El esfuerzo Escúchame La semana pasada Hubiera podido tranquilamente Pero no pudiste La semana pasada Quedó atrás Es más Estamos una nueva semana Nuevas oportunidades Hasta el jueves te dije Puedo, a pesar Iba a ser mi No, pues Pero hubiera sido muy egoísta De mi parte Diciste, sí Y estás con toda la hora Y la gente me apoya Al final Fimo otra bici Sobra Guido, odio El ñoño tiene La gente me apoya De verdad, de verdad Tienes razón Si yo invito Te recojo Y te dejo En tu casa A medias No, no, no No, pero está bien Eso es verdad Bien, Guido Es que Pero es que después No va a haber tiempo Por eso No importa Así es sacrificio O sea, una perda de tiempo Falta todas mis clases No, no es que ¿Vas a faltar Todas tus clases? No, ¿cómo que en el ¿Cómo vas a faltar Todas tus clases? O sea, si Paz ¿Dónde es tu universidad? En la de Lima Ah Ah Tu carita ¿Cómo pusiste? Ah, ya Obviamente Si te hacen ruta Normal Ah, ya Y ahí sí cambia la cosa Ah, no, no, no Ya, ok Ya entendió Ya entendió Ahora sí ya comprendí No lo voy loco Ya, ahí vemos Ahí vemos César Anthony Y se me cae bien La Barbie Charapa Gracias Gracias, chicos Los invito a seguirme Por favor A mi Instagram Que es ByRoseBlog Ya, ahorita Van a mover la mano Y lo van a poner Esperemos Después, después Al final Al final Al final lo van a poner Ah, como que Hasta el final Se va a quedar la gente ¿No? Es que por ti se queda Rose Está bien chicos Quédense Conéctense Denle like Compartan el programa Por favor Suscríbanse Con Señal TV Que estamos creciendo Por ustedes y para ustedes Ah, sí Me salió bonita Salió Estoy activo hoy día Estoy activa Activa Desde antes ya ¿Hoy qué? ¿Hoy cómo? Porque es que Yo te dije que estaba faltando ¿Cómo te dije? Que no tenía clase los viernes Sí Que no tenías clase los Ah, ya, pues no tenías clase los viernes Pero tengo que estar acá Pero acá yo vengo Al programa en la noche ¿Qué tiene que ver eso? Pero bueno, si no es en la noche Porro No, no No, pues tengo libre todo el día Pero ¿Pero por qué? No, no, o sea Pero los viernes Sí tengo que estar acá ¿Por qué? Porque como ya no estoy Ya no estoy viniendo Tantos días acá Los viernes cubros Y ahí el Inge Descansa un poco más Así hemos quedado más o menos O sea, a menos que Haga un Preacuerdo ¿Con el ñañito? Con el ñaño Y con el Inge Que no sé si le guste tanto la idea Y que sabes que voy a ir con Rosa O así del norte ¿Podrías cubrirme? Vamos a que te digas ¿Para cuál programa? ¿Para cuál programa? Para Después de Hay ni loco ni santo Es que Sebas tiene su gente En las pruebas No lo quiere perder ese día ¿Ah, sí? ¿En serio? No, es que ya hemos quedado Que yo hago estos programas Entonces estamos respetando un horario Seba necesita clases con mi tío Pepe Dice Secham Así dicen Mi tío Pepe Ahí le va a dar Su cátedra Ya, más comentarios ¿Está comentando la gente o no? Dime nomás Si no me meto a la pantalla Y los hago comentar Abel Sánchez Rose Veía desde Nueva York ¡Hala, Nueva York! ¡Qué chévere, chicos! Saludos hasta Nueva York Había gente que nos veía De Chile, Bolivia también ¡Qué chévere! Algún día iré a Nueva York Mañana juega a la U Claro, mañana juega a la U Pues, ¿no? Libertadores Está bien, está bien Eso lo vamos a dejar Para cuando inicie el programa ¿Ok? Hoy estamos en las previas Yo tengo una opinión muy diferida En cuanto ¿En qué? Al apoyo ¿Cómo que al apoyo? Al apoyo de los equipos Hermanos ¿Tú tienes una opinión? Diferida de lo que Se presenta acá La gente quiere Apoya a los equipos Yo no Generalmente no lo hago ¿Por qué? Porque no es mi Soy muy marcado En el como que Tus logros son tus logros No tienen que involucrar al país No, bueno, claro Sí, no tiene nada que ver O sea Si te soy sincero O sea, no Porque, ponte La U de Alianza ganen Si ganan ¿Quiere decir que sea El logro del país? No, es logro de ellos Claro Sí Yo lo veo así También comparto esa idea Y lo veo yo El Sebas está como mi novia Pero Pero Peros, 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 peros Sí, pero Qué flaca estás, ¿ah? Pero yo Me he ofrecido a hacer lo máximo que puedo Pero Tengo clases Pero Pero voy a llegar tarde Pero Pero La U de Lima Pero Fallo, la falta de las dos A las dos clases Todo el día No, no, no Llego a las ocho Tu papá venga y vea Tú, ¿sabes que lo haces faltar a mi hijo? Me va a decir Ahí vamos a ver No, no, no Otro comentario Si la situación amerita faltar más Ya, pues Ajá 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 Raúl Osquiriano dice Ay, ay, ay Se alegró mi noche Cuando vi a Rose Ah, súper bonito Mi noche también se alegró Cuando te vi a Rose Eso me Ay, gracias Así no le dirás a todas, ¿no? No, no, no Jamás Solo a ti Ay, ñañito Por favor Ojo Yo veo todo acá Yo veo todo el programa Esa sonrisa con brackets Brilla todo mi esplendor Gracias, ñañito Por mi sonrisa con brackets Eso Creo que Seba me está hablando al interno Uy, Seba, te estoy diciendo Un piropo más, ñañito Y estás despedido Un piropo más Mañana no te abro la puerta Creo que Rose entramó Con mis primeros piropos Pero no a ti Si no Te acuerdas que una vez Estábamos Fuera Fuera de love Y empecé a decir Piropos Rando Ah, ya Ah, sí Piropos medio Medios feos Ajá Ya Mugio bajo 14 Seba sigue dolido Por la culpa Del Always Ready Ah, ya De la derrata ¿Cuándo juega Cristal de la Libertad? Ah, de verdad Cuando tenga Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué te metes? Cuando debutes No, mentira Sí, tienes razón Uy, qué malo Se mete con mi equipo Y se va Y se va Me dice eso Con el tipo de invitación Que hace No creo que Debotado tampoco Oye ¿Qué? Pero yo ya he debutado Señor ¿Qué están hablando? De debutar ¿De qué? De partidos De pichangas De pichangas De pichangas Defensa, defensa derecho Ah, ya Ok ¿Tú juegas fútbol, Rose? No, no, no juego Jugaba en el colegio Pero tenía miedo a la pelota ¿De qué jugabas en el cole? ¿Jugabas fútbol? ¿Pero de qué posición? Ah, ya Yo no Yo era arquero Tapabas todo Y así agarra Atajabas las bolas Así Atajabas los Los del arquero Pueden atajar bolas ¿Qué habla, Ñaño? Ñañito ¿Qué estás hablando, Ñañito? Pero no son Ustedes son mal pensados De verdad No, Ñañito No te preocupes Pero yo soy mal pensada Ñañito, ¿ya puedes poner mi IG? ¿O no puedes? Dime nomás Ya lo puse, Ñañito Ah, eso, Ñañito Toda la vida, tú Ya Ve poniendo más comentarios, Ñañitos ¿Hay comentarios? No, gente, conéctense Denle like, por favor Suscríbanse al canal Que ya va a empezar Abriendo Juego ¿Qué dice? Ah, ya Félix Yacua dice Llegó al fin Mi sindeloper De caja de agua Saludos ¿Uno? No conozco caja de agua Yo sí conozco ¿Conoces? ¿Qué tal es? Yo me fui solo Porque tengo un point donde me de un buen ceviche ¿En qué distrito queda caja de agua? San Juan de Lurie, Washington Ah, ok Ya, ok Y solo me voy hasta allá Por un ceviche muy bueno Ah, nice O sea, si ceviche es carretillero Pero muy rico, ¿eh? Oh, ya, ya, ya En San Juan de Lurie, gancho Ah, la, está lejito, ¿eh? ¿Y solamente te vas por preso, Ñañito? Literalmente solo por eso Man, ya que será el real ceviche No, te lo juro Te lo juro que por Pero no todos los fines Por una chica que dice ceviche No, no ¿Seviche? O es una chica que se llama ceviche No, no, no Yo tengo amigo que le dicen ceviche ¿Por qué? Que le dicen ceviche No sé Porque buena persona Creo que porque yo, Sebastián, le dicen ceviche ¿Seviche? ¿Qué tal apodo? Ceviche Que a veces ven los programas Venirán un saludo a ceviche ¿Hoy día ha habido féminas? ¿En la programación? Tengo un amigo que dice el lunes ¿Lunes? ¿Por qué? ¿Por pesado? Ah, bien feo Tío Pepe, eres todo un cómico No, no ha venido nadie ¿Y qué? ¿Carolina no es mujer? Pero previa, pues Ay, ya Pobrecito Me estaba contando lo que le pasó Carlos Seguín Rose ¿Cuánto me cobras por enseñarme a bailar marinera? Si a Lanza le gana A Fuminense te pago Yo también hice bailar marinera Rose ¿Cómo es la de la selva? ¿El baile del...? ¿Qué? ¿El baile de la selva? El típico La pandilla ¿Cuál? La pandilla La pandilla Sí Pero con Rose voy a bailar marinera Lo voy a invitar a bailar marinera Yo bailo marinera Ah, ya está bien Es que yo le invito a Rose Pues no me acepta ninguna Pero a Sebastián le acepta a todos De verdad que... Ay, que... Ay, ñañito ¿Qué estás a...? Ñañito Tienes que formalizar tu invitación Así, así Así empecé yo Exacto Porque si me lo dices de broma No, yo jamás hablo de broma Es una persona muy seria Entre estas cosas Ay, es que parecía broma Pareja Yo sí Por más que no te haya carro Aquí en Lima En taxi me voy a estar Donde tú vives Y te llevo hasta de vuelta Ah, bueno Me invito a todo un caballero Así sí, pues Pero con el... Cañita ¿Cañita matada? Sí, eso sí No, eso es cierto No, eso es cierto ¿Por qué eres así, Sebas? Con el pobre Ñañito No, pero eso es cierto Eso es cierto Pero que vaya a Tarapoto Y va a conocer quién se rey ahí Ah, su... Otra cosa Ñañito es el rey de Tarapoto Ahora También, también Bueno, chicos Ya van a entrar Los propios Lo que siempre digo Los que sí saben de fútbol Pero espérate Ya puede... Los que sí saben de fútbol Ya puede... Pedazo María Unos comentarios más Unos comentarios más Vamos a estar en off hoy día Rose ¿En serio? Tío Pepe, deme brutalidad Uy, tengo una para Pepe Lo vas a reventar hoy día Ay, toda la vida Está bien, está bien, está bien Otro comentario Otro comentario Ya empieza la brutalidad, chicos Un ratito nomás Sechán Rose Cristal Fuego Libertadores Gracias, ¿ah? Sechán ¿Por qué te burlas del dolor de Sebas? Y también del mío Sechán Seba Tapicones Un gaño que no jugamos Y están que joden Ya nos va a tocar Ya nos va a tocar, chicos Siguiente comentario Vamos a hablar a la gente Rose Tu Insta, no sé Ahí quedó El Checho dice que me va a invitar a Tarapoto Que me va a hacer la embajadora Embajadora de Tarapoto Que yo voy a ser la reina en Tarapoto Y no puede poner mi Instagram Me entiendo Ah, ¿qué le dijiste? Me dijo En avión todavía me iba a llevar No, pero mínimo No en avión No, si en bus Se va a dar mal Me podría haber llevado en bus también No, pues ya que va a aceptar eso No, pues nada en bus Todo en avión ¿Cómo que en bus? En bus En bus te vas a ir En bus te vas a ir Ahí que la hace bacán Ahí casi Pero no me vas a gastar Trujillo en bus Con tu CPAC de ahí Bácalas Pero más allá no aguantas No, no En bus si te has matado Yo he venido tirando del Cusco Horrible es eso ¿Sí? Dios Y sin un sola Claro ¡Azu! Más todavía ¡Hala! No No hay forma Ya se yo Están andorfa Y he sentado Míralo Ha estado todo el rato Pepe a mi costado Y ahorita No está Pero bueno Rodos ¿Bailas marinera A pie descalzo? Sí Sí, Martín Cruz Bailo marinera La que no baila marinera A pie descalzo No baila marinera Es mentira eso Así es Y por eso Mis pies están con apoyas Ya lo dije Como debe ser Bueno chicos Ya vamos a iniciar Aquí Con los grandes Con los meros Con los meros Meros Pepe Gandolfo Y en voz en off El gran Julio Villa Se preguntarán por qué Julio Villa Me han agobiado Me han agobiado Te he golpeado Se lo han agobiado Julio Villa No, no, no Va a explicar Julio Dame el motivo y la razón Por qué estás en voz en off La gente quiere saber Primero Programa número 35 Estamos contentos Y segundo Que yo tengo una Tengo una pequeña fisura en tabique Y de vez en cuando Cuando tienes un estornudo brusco Me destila Y no para Tengo que ir por el quinto rol De papel higiénico Todo el día Y es horroroso Porque es incómodo para ti Y para otras personas O sea, es incómodo Vas botando agua Gotitas de agua Sí, sí, es horrible Y ya me tomé una pastilla Que es fuerte Pero que habrá pasado Cuando pasa, pasa Cetresina Cetresina es bueno Para la nariz Sí, la alergia de la nariz ¿Qué es una gota? No, es pastilla Chiquita, sí, claro Me vendieron una No sé, me han estafado creo Rose, yo te compro pasaje de ida Pero no de vuelta Ah, su gracia Guido, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Guido? ¿Qué te he hecho? Al paraíso ¿Qué te he hecho? Tienes que coger el destino Hay dos frases muchachos Que ¿Cómo es la publicidad De Cuarto de Poder? Las noticias que marcarán La semana Bueno, hay dos frases Que van a marcar La semana deportiva La primera La de Carlitos Zambrano Que dijo No me gusta entrenar Y que estoy harto del fútbol No me gusta la disciplina Ya te dijo Soy el mejor Ya, escucha No, pero, pero Pero, ojo que Al menos Entrenador no va a ser Ah, no Con esa frase no lo voy a hacer Está descalificado Creo, creo que Pero, pero yo sí le doy crédito Porque está bien Es su verdad Es sincero Es sincero Es sincero Si aquel y el próximo Yo creo que su carrera Acaba este año, ¿no? En Alianza Que haga una buena campaña El año pasado Bueno, pero si tú insistes En pagarle a un jugador Que no quiere entrenar O que le moleste entrenar Ya el loco no es él El loco eres tú, ¿no? Está robo Y la segunda frase Si no te entregas No, pero él es honesto Está robo Él es honesto Él ha dicho Sé que no le va a gustar Pero él dice su verdad No me gusta entrenar No me gusta la disciplina Ya quiero terminar Es como la chica Que se casa con el pata Que le dice Ro, no te cases Ese es vago No tiene oficio No tiene beneficio Y sigues con él Ya no es culpa de él Es culpa tuya Pero ahora Si te da resultados Claro Vemos qué resultados son, ¿no? Porque una cosa es ganarle a Chancas Y otra enfrentar al Fluminense Ah, bueno O sea, los resultados son resultados No, si se puso la vara alta Soy el mejor A ver, quiero verte No, no, no Él ha dicho que se siente el mejor Ojo, vamos a No hay que No titules en el chino O sea, este es un Está bien Claro Yo lo he escuchado Yo lo he escuchado No, yo también lo he escuchado Y he venido escuchando Es más Es más He pasado las imágenes Yo me siento el mejor Pero escucha ya Y la segunda frase Y esa más polémica para mí Es la que dijo Yandesa, ¿no? Uy Arrebagatia Acusa Se la tiró 500 coquitos No le pasa No le mocha el sueldo O sea, tenemos mocha sueldos También en el fútbol Bueno, pero Si yo soy tu representante Sí, sí, sí Pero no, no, no Pero no es así, Pepe Él dice que se quedaba de su sueldo O sea, no te estoy pagando yo O sea, una cosa es que Que me paguen a mí Y yo te pague a ti Por tu sueldo Y otra cosa es que él cobraba Y se quedaba con 500 Eso textualmente es lo que ha dicho Yandesa Discutimos Y otra cosa Para terminar, para terminar Pepe El que le cobraba al club Era Revaliati Con recibo por honorarios Y le retiraba O le quitaba 500 dólares Que si tú calculas que es el 15% Que lo que le gana el representante Es perfectamente lícito Sí, pero A ver, en el fútbol No tienes que serlo Sino parecerlo Escucha, pero escucha El problema ahora Es para Revaliati Y es para Adesa Desde el punto de vista tributario Porque soy Zunat Y esos 500 dólares Cuánto tiempo fueron Y cuánto han evadido Zunat le va a caer a uno de los dos El que manda el recibo por honorarios Bueno, también hay retenciones A mí me contaron en la mañana En el área de prensa De la Muni y del Callao Que estábamos hablando de este tema Y me dijeron otra cosa bien fea Que no la puedo decir Pero era con un técnico Sobre la venta de un jugador Involucrado El señor Revaliati también Pero repito No lo puedo ni mencionar Porque sería vago decirlo Pero ahora comienzan a disparar A todos lados Pero yo pienso que cada uno Tiene que defenderse a su manera Pero a lo que dijo Deza No los dimitió Revaliati Él solamente dijo Que hace mucho tiempo Dejó de representar a jugadores Pero no dijo Yo no hice esto No, no, claro Eso es lo que me preocupa a mí Pero Lo deja en la ira Ya están grandes Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches Rose Comentábamos con Pepe Comentábamos con Pepe Yo le digo Pepe, estoy pero Hecho trizas Por el fin de semana Largo Dos días Que nunca lo había hecho hace tiempo Pepe también me dice Que estoy un poco más de salud Yo le digo Menos mal que Rose Están nuevas Tiene el ching nuevo Rose Yo venía así Encendida Prendida Estábamos arrastrando Los pies al fondo Así han llegado No, estábamos cambiando figuritas Estábamos por llenar el álbum Ay, Dios mío Yo Gracias a Dios Con una celulitis Equivocada Oye, sí me ha contado Yo le digo Pucha No sé qué se comina Allí ya le digo Al final pues no fue celulitis Sino De remelíquido senovial Y bueno Me hicieron todo Entré a las 10 de la noche A la emergencia aquí En la Ricardo Palma Y salí a las 3 de la mañana Pero aquí estoy pues Tío Pepe Un caballero cuando invita a una dama La recoge y la lleva De regreso a su casa Confirme Por supuesto Es ley pues Claro ¿Escuchaste Sebas? Solamente diré eso Ahora Vuelve a leer Excepto que la chica te diga Te espero en el point No No Ay, qué feo Escucha 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 No Escucha No me has entendido Escucha Vuelve a leer No me has entendido Vuelve a leer Porque la riqueza del castellano Es increíble Mira Tío Pepe Un caballero cuando invita a una dama La recoge y la lleva de regreso a su casa Confirme De regreso a su casa Claro Porque la lleva de regreso a su casa A la casa del caballero No, a la casa de la chica Mi dadi Hola otra vez Ya te tengo todo listo en casa Ay, yo qué Pepe ¿De dónde ha sacado la Milechi, Pepe? Oye, vos estaba acá Mira, yo la conocí Aquí En CSTV ¿Sí? Bueno, ahí está ¿Tu amor a primera vista? Ah Bueno, ya Pero yo no me meto ¿Tu amor a primer comentario? Te aclaraba eso De esperarte en el point Por decirte Oye, nos vemos en tal Caverna En tal pub En tal discoteca Ahí O yo te recojo O te puedes decir un chico Robo, te recojo a tu casa No, no Mejor nos vemos allá A eso me refería Ah, claro Depende también de la confianza Que tengas con la chica Ya después de la conversa Ya pues la llevas a su casa Claro, porque no necesariamente Si sales con una chica Ella va a permitir Que la lleves a su casa No es que me voy en taxi ¿Qué dijo? No sé Pero ha sido feo ya Es que Pepe lo dice Es que el idioma Permite ciertas cosas Y no solamente es el idioma Los gestos Porque tú dices una cosa bien Claro Y tú puedes interpretarla de otra manera Pues ni cuenta mejor Yo dije Después de la conversa ¿No? No La llevas a su casa No, claro No Yo no lo cosas malas No sabes si vive en un convento No sabes si es casada No sabes nada Juega Libertadores Universitario Deportes Mañana Estadio lleno Habían cincuenta y cinco mil Entras vendidas al mediodía Que es espectacular Para el fútbol peruano Ojalá que esté a la par Con lo que muestra el equipo ¿Ustedes creen que muestre Algo presentable La U Voy a disfrazarme Pepe A ver Mañana tiene que jugar La U Un fútbol eficaz Valiente Y vertical Total Tiene que ganar Tiene que ganarle Porque el jugador del local Y el LVU Tampoco es la Está mal Ahí ve el mundo hermano Pero es campeón de los americanos Está bien Pero si hay un rival Que puede ser factible En este arranque De Universitario Deportes Chápanlo Yo le pongo amplificador A lo que acabas de decir Porque lo que has dicho Lo firmo Es un pensamiento Pero eso agrego Lo que más o menos Yo lo había dicho En el programa anterior O sea Es el primer partido Internacional Del centenario Del fútbol peruano ¿No? De local O sea Ese camarín Tienen que hablar Los once que salen al campo Motivadasos ¿No? Y decir Esta camiseta Me la traen Bañada en sangre Pero los tres puntos Están acá Mira que La barra La barra La hinchada Está haciendo su parte Claro Porque mira Tú vas mañana El ingeniero Que irá al estadio Y yo le digo Vas a ir mañana a martes Y vas a regresar a tu casa El miércoles Por Dios Porque vas a salir Tardísimo de ahí Pero es el sacrificio Que hace un hincha Por ver a su equipo En Copa Libertadores En el año 60 Y entonces Los jugadores Tienen que salir Ah no No hermano Del minuto cero Tienes que estar concentrado Del minuto cero Tienes que estar con ganas Del minuto cero Tienes que estar Perdón la palabra Con los cojones Bien puesto Para defender tu casa Claro En Copa Libertadores Y tiene una estructura Profesional Bastante interesante La defensa está bien Va mejorando Pero no le mete bola a nadie Tiene un arquero Que viene a ser campeón En Uruguay Y que ha demostrado Su seguridad Hubo momentos En que las veía pasar Y la gente Pero ahí está Universitario está invicto Solamente recibió dos goles En nueve partidos En cuanto a lo que significa El campeonato local Tiene a Corzo De selección Tiene a Riveros De universitario Hecho para la camiseta Y al estar suspendido Di Benedetto Entra Sarabia Que es un jugador De las canteras Joven El faraón A mucha gente le gusta El faraón Y que vibra Y tiene que aprovechar Esa oportunidad De jugar en el año Centenario El primer partido Y jugando Con Corzo Que es un símbolo Universitario Y con Riveros Un jugador extranjero Que está dando la talla Relativamente hablando Por izquierda Tiene a un avión Como es este Portocarrero Y por izquierda A este polo Que en la selección Ya demostró Los puntos que calza En el medio Ureña Que es el mejor extranjero Que ha contratado Universitario En los últimos dos años Tiene a Perejedes Que es un jugador Que tácticamente es importante Tiene a Oreja Flores A Cancha O a Concha Jairo Concha O a Concha Pero Pepe De que vale Que tengan a tantas figuras Si colectivamente No se asocian Y no dan un buen juego En la cancha Lo que se ha visto Con Vallejo Fue un partido frío Partido inestable Que para un Centenario Ese equipo Para un Vallejo Que tampoco Bueno no quiero denigrar A Vallejo Pero tampoco No es que estén bien Planteados Han quedado empate No han podido hacer Ni un gol Dorregaray Donde estaba Bueno Portocarrero Sí salvable Por si acaso Vallejo también juega mañana Por la otra copa Por eso Si estornudo Me perdona Ya no hay problema Está bien Aquí está Julio Villa Está bonito Está bonito La copa de libertad Lo hemos curado Y luego Lo hemos curado Se curó Julio Villa El miércoles El miércoles juega Alianza Es vitamina C ¿Sabes no? Claro Es cariño Cariño Ustedes no se dan cuenta Lo que dijo Ross Alguien que escribió ahí Literalmente lo mandó A la M Después juega Alianza Lima Contra Fluminense ¿Cierto Pepe? Que viene con ocho bajas De titulares Segura En formación oficial No viene Gansos No viene Kennedy No, pero viene Marcelo ¿Qué es eso? Roba Oye ¿Dónde has estado? Mi Instagram Chicos Disculpen que los interrumpa Chicos Que recién lo ponen Pues también En Ñañito Recién se pone las pilas Ahí me pasó No puedes cortar la foto Claro ¿Por qué no puedes cortar la foto? Vengo abrigadita Y me expones ahí Dios mío No Wow Wow Una persona me mató Ay Ya pensé Tienes que cuidarme Lo único que falta de Ross Es que diga Tócame soy realidad Ay ¿Qué? Tócame soy realidad Tócame soy realidad Bueno chicos Ahí está para los señores de Ross Lo simplemente seguirme Ahí está mi Instagram chicos Ya estamos en Alianza Ya sí Alianza va a tener el estadio lleno Alianza juega en Lo que ellos le denominan La caldera Así que va a tener que mostrar Que poner todo el fuego En el asador Pepe Porque Alianza no le da bien Hace muchos años En Copa Libertad O sea Honestamente Da para burlarse Los periodistas extranjeros A veces en este tema De Copa Libertad Que también se juega la broma Y lo hacen Y lo hacen Estadísticamente Realmente Julio Ponte Dejó yela a nadie No Fuera tan simple hermano Pero ahí va el reto De Alianza Lima Que esperemos Este al nivel Bueno Restrepo se la juega Porque tiene Va a bailar con la más fea Fluminense es un equipo Que pese a que viene Con ocho jugadores Que no son titulares Pero igual O sea Cuando viene un equipo Con hambre Con ganas Sin la responsabilidad De ser titular Y mostrarle al técnico Lo que vales Puede complicar Seriamente La Alianza Lima La Alianza lo que tiene que hacer Es lo que dijiste hace un rato Como universitario Tener la pelota Y buscar fútbol eficaz Y el fútbol eficaz Ahora Pepe Un empate en ambos casos No es un buen resultado Para mí ¿Cómo? Un empate en ambos casos En el caso de la U Contra el EDU Y en el caso de Alianza Contra el Fluminense Tampoco no es un buen resultado Para mí ¿No es un buen resultado? Para mí no Bueno Estás en casa Es la exigencia máxima Que tienes que dar Estás en casa Pero mira El nivel competitivo O sea De lo que tienen Los equipos brasileros Es superior a los argentinos Y los argentinos Son uno de los equipos De los clubes más competitivos De América O sea Esta copa Es muy probable Que se defina Dentro de dos o tres meses Entre Fluminense Y Liga Deportiva Ah sumar Ya lo mataste a los equipos Pero es que mira Es que Fluminense Es el campeón actual De la Libertadores Y la Liga Deportiva Es el equipo actual De la Sudamericana O sea Son dos equipos campeones Que vienen a jugar Contra los equipos Más importantes Y juegan en llaves separadas O sea Se pueden encontrar en la final Ese es el tema Porque mira Los equipos cotidianos Avanzan Avanzan Y suman Si le queremos Dar crédito O esperanzas A cada equipo Que entra a una nueva Fase internacional Bueno Vamos a darle Carta abierta Hay que demostrar De qué están hechos En ese primer partido De Copa Libertadores Lo importante Que Universitario Tiene Es que lo que yo he visto En Universitario Y en Alianza O sea Es lamentable A la gente le preocupó Si Alianza Si Alianza le ha ganado A Chancas No sé si Chancas Es porque ha estado Jugando pésimo Le costó el puesto A basalar Exacto O porque ya bueno No creo que haya mejorado En nada Alianza Porque Alianza De verdad O sea Y Universitario Ha dado pena O sea Ese partido Con Vallejo Ha dado pena Y lo que sí puedo Rescatar mucho Es Paolo Que sí lo vi Con otra actitud Más acentuado Ahora también ¿De qué sirve Tener una figura De la calidad de Paolo Si todo el equipo No está detrás de él Asociándose Y ayudando a que Se genere jugadas Pues y goles Mañana El nivel de exigencia Y el tiempo Que detiene Guillermo Salas Creo que Son cuatro días más Entre que él llegó A Trujillo Armó el equipo Contra Universitario Un arbitraje Bastante discutido Ahí lo dejo No perdió Debuta Contra el equipo Invicto Haciendo Un punto Y ahora Le toca Un partido Internacional Donde La Vallejo Tiene que pisar fuerte ¿No? Y tiene jugadores ¿Con qué? Porque mira No estando Carvalho Por suspensión Está Grados Que es un arquero Que está mostrando Regularidad y condiciones Sí, no hay más Grados ¿No? Está Johan Madrid Que no es un jugador Que convence Pero tiene experiencia Sí, pero Resuelve 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 Claro En el medio Está Denemostier Está Perea Ya, pero estamos Volvamos a Luis Alianza ¿Por qué te vas a tu equipo? No, que hablaron de Paolo Ah, sí, yo hablé de Paolo Porque quería rescatar eso Quería rescatar eso Vamos a la un mañana No, volvamos a Alianza Ah, mañana se transmite el partido, muchachos ¿No? ¿Y también juega a Bahía? Juega a Bahía Juega Al final Al final Ah, ya Lamentadas de madre Vamos, vamos a ver Alentemos la esperanza ¿No? Yo he venido de verde Esperemos que sí ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la U A ver La U Tiene una zona defensiva sólida Que me parece que este año Le está sacando el lustre En esto Pepe Yada Ha dicho las estadísticas A favor que tiene Partidos perdidos Que no los tiene El técnico No ha perdido ninguno No ha perdido El técnico conoce a los jugadores Pero creo que los jugadores Todavía no encuentran Lo que el técnico quiere En zona ofensiva Hay jugadores que no están dando la talla Y también eso repercute Pero mira Nosotros hemos hablado el año pasado Y parte de la pretemporada De universitario La importancia de ese jugador joven De las canteras Que tiene presencia física Como Sarabia Que reemplaza a un Di Benedetto Que Di Benedetto Para mí es menos que Sarabia O sea Di Benedetto es titular Porque es extranjero Pero creo que Sarabia En ambos casos Sarabia o Di Benedetto Es una zona defensiva Donde lo está bien El problema está en la generación de fútbol Claro Pero en la generación de fútbol Mira En la primera línea Tienes a dos jugadores Que en el campeonato local Juegan bastante regular Juegan siete puntos Tanto Ureña Como Pérez Guedes Hablar de Oreja Flores Es un jugador de selección Que está pasando por un buen momento Falta el otro Ahí está el problema Tiene dos alternativas El técnico Fabián Bustos Viste la declaración Jairo Concha Viste la declaración Del ex arquero De la selección mexicana Sobre Piero Quispe Claro Que dice que es el peor contrato De fútbol mexicano Y por ahí Por ahí también comentaban La gente de Rose De que no hubiera sido mejor Bueno ahora Ya después de esto Ya puede decir cualquier cosa No hubiera sido mejor Jugar Copa Libertadores Para Piero Quispe Pero yo leí ese comentario Y le digo comentarios También a favor de Piero Pero mira Julio El arquero tiene la libertad De decir lo que cree Y de acuerdo a su perspectiva Puede estar viendo eso Quizás nosotros también Pero lo que nosotros estamos viendo Como peruanos Es que Piero Quispe Dejó el campeonato local Que es de poca monta Para jugar en el fútbol Y lo primero que dijimos Desde que comentamos Cuando se fue Lo bien que le va a hacer Luchar por el titularato El técnico En el segundo partido Ya lo comenzó a poner Bastantes minutos Juega como titular Pero estamos hablando De un cuarto de pollo Que tiene que estar Totalmente Fortificado O sea Estos tres primeros meses Es para que haga musculación Para que haga potencia Para que haga resistencia Para que le armen La coraza Para poder resistir A mí me agradó Su desenvolvimiento De la selección A mí también me agradó Tiene personalidad Tiene personalidad No se esconde Va a la marca O sea No le tiene miedo A la pelota Es aguerrido El gol que anota Un gol Calca de goles Que hacía en universitario Al momento de recuperar Pelota y mantenerse Siempre en equilibrio ¿Cómo hace la jugada Previa Para sacar al defensa Y jugar a las espaldas Y Oreja se la pone medida Y el otro define No en prima Lo saca Y la coloca Técnicamente bien O sea El gesto técnico Del remate Para colocar la pelota Lejos del esfuerzo Del arquero Costarricense Ahora ¿Con quién te queda Con la declaración Del ex arquero En la selección mexicana O con lo que dijo También después Algunas horas posteriores Farfán Que ese es el 10 Que se la tienen que dar Ya Piero Bueno Los dos están Un poco desubicados Piero está todavía crudo Y el arquero Bueno Para los dos está crudo ¿Pero qué más le falta a Piero? Lo que pasa Es sostener En alto nivel 90 minutos de juego Intenso Y no está preparado Físicamente Nunca lo ha jugado Acá en Perú No ha jugado 90 minutos Intensamente Con ese rigor Con esa exigencia Con ese choque físico Con ese recorrido Bueno Pero Piero no esta mañana Con lo que tiene ¿Quién va? Jairo Concha O Christopher González Yo arrancaría Con Christopher González ¿Por qué? Porque tiene más experiencia Ha jugado Más partidos internacionales Jairo todavía Tiene que pisar fuerte Y Jairo es una alternativa Cuando Christopher Ya no dé más O no responde A las expectativas O responda El peluche Tiene más cuerpo Que Kispo Dice Kevin Balder Este también Pero eso es trabajar El talento lo tiene La disciplina lo tiene Es la realidad Mira El Chorri Palacios Tenía la misma envergadura Y hasta ahora Lo ves y lo tiene Que tiene Piero Kispe Chorri Palacios Parecía un jinete De Monterrico Chorri te iba a choque bien Claro En el año 93 de julio Estábamos en el Estadio Nacional Ahí en el palco de periodistas Cuando era el antiguo El de Maderita Antes que lo modifiquen y todo Estaba en el año 93 En esa eliminatoria Que a Perú le toca Con Argentina Y con Colombia La Colombia Que le metió 5-0 a Argentina Va a una pelota dividida Con Freddy Rincón Y el Chorri Va a ganar la posición Lo saca con la cadera Y Rincón va rodando Por la pista atlética A Rincón Y Rincón Se para Lo mira Y le da la mano Años después Yo le pregunté A Chorri ¿Te acuerdas? Por supuesto que me voy a acordar ¿Qué te dijo Rincón? Te va a ir muy bien En el fútbol O sea La actitud O sea Era David y Goliat Ganar la posición Y ponerle el cuerpo Es cuestión Esa capacidad A ver Guido Boyol Mi querida Rose Mis respetos Pero el ex arquero Tiene que ver Sobre su liga Que anda mal En todo Y además Mi país Le ha ganado A México Siete veces seguidas You say Estados Unidos Lo tiene de hijo Lo tiene de hijo Y el problema De ellos Es que pese a la liga Que estamos hablando Donde está La Chivas Donde está Pumas Donde está Atlas Donde está Cruz Azul Donde está Todos estos equipos Que son corporaciones deportivas Muy bien cimentadas Muy fuertes Claro Este No tienen la suerte De tener un técnico Que los haga jugar bien O sea La Volpe Cuando vino acá En el año 2004 ¿Te acuerdas? Que yo me iba a ver La Copa América Con Fernando Zamacola Con el profe Zamacola Que subíamos Y bajábamos Ómnibus ahí O sea Era increíble O sea Nos íbamos Estadio Nacional Ya teníamos el maletín Nos íbamos a la empresa Que está al frente Ahí del estadio Pum A Trujillo Se la veía lo rico y famoso ¿Te acuerdas? O a Chiclayo Los tontos se quedaban En la emisora Pero México Le gana Le gana a Argentina 1-0 Con un golazo ¿No? Del volante Que en ese momento No me acuerdo Lo deja sin chance El arquero Y gana 1-0 Y ves el disfrute De la Volpe En las declaraciones ¿No? Porque era el partido Soñado para él Ganarle a su Argentina Bueno México Su fútbol de México Siempre ha sido tildado de feo ¿No? Ha sido Guerrero Guerrerón Mira yo me acuerdo García Aspel Me acuerdo de Hugo Sánchez ¿No? Este Hugo ¿No? Y después Comienzas A El que jugaba En el Barcelona ¿No? Este El defensa central Márquez Rafa Márquez Los arqueros Oscar Estudio No dice Pepe Tío Pepe ¿Qué le recomendaría a Sebas? Ross aún no lo lleva A conocer a su suegra Bueno Hay que Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Pero acá La que manda Ross No manda a la suegra Ah eso es verdad Exacto Me ha agradado ver A Sammy Sao No también manda mi mamá A la Copa América Lo han incorporado Lo han incorporado ¿Qué piensa lo que dijo Yandesa? Ah ya lo comentamos ¿No? Tiró con ventilador ¿No? Mira Habló sin tapujos ¿Ah? Se deschabó ¿Y lo han contratado Creo en Alianza Atlético Suyana? Está jugando Lo que a mí me ha gustado Que el chico este Yandesa Ha reconocido sus errores Y no es como El común denominador De todos los jugadores Que dicen No La prensa me juzga La prensa se burla De mis desgracias La prensa se mofa De mis equivocaciones Como la mayoría de jugadores Que he escuchado Culpar a la prensa Yandesa dijo No Yo no culpo A la señora Magali Medina De lo que sacó de mí Porque ya Me grabó Y listo Ya está El error fue mío Por yo ser indisciplinado No puedes tapar el soco Un dedo Me agradó No como el Cuevita Que bueno No voy a tocar la cueva Ojalá que se esté recuperando Ojalá que Sí pero su jugador ya Pues que Que fue Fue promesa ¿No? Como muchos Como muchos Como un Raimo Manco Pero bueno Cada uno es el arquitecto De su destino Pero de esa ahorita Tiene un poquito más De vida útil Que Raimo Raimo se lamenta De no haber sido Lo que pudo ser Porque la verdad Que lo marearon Sí Lo marearon O sea le hicieron creer Cosas que Que él podía alcanzarlas Pero no con la comodidad De haberlas alcanzado Sino del sacrificio Que implica Sostenerte O sea hay un sacrificio Este ¿Cómo se puede decir? Lo mal aconsejaron Hay un sacrificio fuerte En la vida de un deportista Más de un futbolista ¿No? Que esté expuesto a varias cosas Pocos logran mantener El equilibrio Pocos de Pocos Pueden darse el lujo Que a los 40 Disfruta de la vida Algo que sí es rescatable En Paolo Guerrero Claro Que a sus 40 años Es un hombre disciplinado Mañana le dice adiós al fútbol Y puede hacer de su vida Lo que quiere Exacto Porque se ha cuidado Porque está Lo mismo que Claudio Pizarro Hay jugadores así Hay otros que piensan Que la vida es más corta Y en los años Que tienen que sacar De provecho su talento Se dedican a hacer otras cosas Y al final acaban en nada Hasta Michubar Tiene más cuerpo que Kispas No, me pegó Se va pegando El pasivo atleta Mi lechi Peso 76 kilos O sea que en algo estoy No, sí, está bien El público no El público, ¿no? Otra vez El otro Ve Este ¡Ah! Está bien Chicos, síganme Ya, hay que aprovechar Si están poniendo Mis redes sociales Es que la prueba Empeñan cada rato Ya que no Ah, ok No, es para que no No pida más Ahí los invito a seguirme Chicos Es mi Instagram Salud con vodka puro Salud con vodka puro Ahí pueden ver Todo el contenido Que realizo, chicos Ahora sí Chao Seguimos con el fútbol ¿Ese es Punta Hermosa? Sí, Punta Hermosa Hermosa Este Oye, añito Te voy a agarrar Y no sé qué te voy a hacer Oye Le estás hablando En el idioma Y te va a entender Lo que pasa es Están suscribiendo Mientras están moviendo las fotos Ay, ya Están suscribiendo Ahora sí Ya, continuemos Bueno Copa Libertadores UCB ¿Con quién juega? Con Defensa y Justicia Defensa y Justicia Es un equipo argentino Uy, con argentinos Claro Es un equipo Que siempre pelea campeonatos Algo me dice que no va a ir bien No sé ¿De qué? Que no va a ir bien Te lo dirá todos los juegos Todos los partidos Que han venido teniendo Vallejo Y los resultados Abel Sánchez Nos saluda desde Nueva York Saludo para ti Abel Saludos Abel Pero yo no creo Que traigan un buen resultado Vallejo Es muy difícil Mira Está difícil eso Los cuatro clubes Porque está también Garcilaso Que también va a participar Las tienen difícil Las tienen muy bravas ¿Por qué? Porque el nivel de competencia De los clubes representativos De los países que vienen O sea, Ecuador Está a tiro de mundial Argentina Va primero en la clasificación Brasil Es potencia Y el otro club ¿Cuál es el otro club Que juega con Garcilaso? ¿Qué club? Checho ¿Qué equipo juega con Garcilaso? ¿Juega con quién? Bueno Mientras que El pedacito de cielo estaba Mientras que lo recordamos Claro Y no Y no Y mira lo que son las cosas Universitario está invicto Y marcha segundo Alianza marcha quinto Está ahí Dale, dale Pero los equipos Que juega la sudamericana Están en los puestos Dieciséis y diecisiete O sea, con siete puntos De veintisiete Y mira, tú todo lo que mencionas Yo siempre me he preguntado ¿Por qué ellos sí? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta dirigentes? Y así Es dirigentes Y te lo pongo así Rose Dirigentes ¿Qué significa? Como si fuera el doctor Este Pérez Alvela Dirigente Dirigir gente O sea Dirigir gente Significa Llevarlos Por la senda De la eficacia De la eficiencia Y de la efectividad ¿Cómo así? Este es tu trabajo Esto es lo que tienes que hacer ¿Para cuándo lo tienes que hacer? ¿Y cómo lo tienes que hacer? Entonces Si el dirigente Que contrata un comando técnico Que te presenta un plan de trabajo Porque Acá te contratan Porque Pedro Lo llamó Y dijo Acá lo tengo listo Y firma acá Y va a la cancha Le agradecemos al que se fue Y bienvenido el que viene No es así O sea El dirigente Tiene que recibir Un plan de trabajo Del comando técnico Que contrata Comparado con uno Dos o tres Porque acá Los currículos vienen Pero al por mayor Entonces Ver proyectos de verdad Ver si son reales Y factibles Porque de nada sirve Que yo te digo Voy a ser campeón de América Vamos a jugar al toque Vamos a jugar en una Para Toda la teoría ¿Y con qué jugadores? Eso es lo que tienes Que no tienen alimentación Que no tienen velocidad Que no tienen compromiso Que tienen una realidad Individual totalmente Diferente Uno con el otro Unos solteros casados Divorciados Con problemas Sin problemas En fin Entonces Manejar un grupo Es bastante complicado La diferencia está En que cuando tú Tienes un equipo competitivo Que representa un país Liga Deportiva Universitaria Campeón de la Sudamericana Fluminense El campeón actual De las Libertadores Preparado Con jugadores De jerarquía ¿Sabes qué pasa Pepe? También que cuando tú Llegas a tocar Algunos títulos Como el caso De la Sudamericana De Cienciano Todo el mundo pensaba Que de ahí Se iba a catapultar Y ser más sólida Su estructura Eso fue el trabajo Individual De Freddy Ternero Fue el demonio todo Claro Fue peor Ahora Cienciano Freddy Ternero dijo Esto No sirve para nada Porque si la tierrita Van a levantar la alfombra Y ponerla abajo De la alfombra Para nada Esto hay que repetirlo O sea Él tuvo la convicción De armar un grupo A partir de la responsabilidad De Oscar Ibáñez Del temperamento De Lugo De la identidad De Caguantico Jusqueño De la fatiga De Basalar Del talento De Pablo Maldonado Del trabajo De Magallanes No pero era un equipito Parchadito Pero lo hizo La recogió de todos lados Lo hizo equipo O sea Demostró que se podía Como Franco Navarro Lo había hecho cuatro años antes Con el estudiante de medicina No pero a lo que yo iba Con todo ese dinero Que se recaudó Pepe Si hubieran existido Dirigentes medianamente capaces Invierten En apuntalar eso Todo ese dinero Lo jugó ahí En la esquina De Larco con Benavides Sí Larco con Benavides Tú veías ahí A cinco dirigentes del fútbol Como ahora lo ves En otros casinos Increíble O sea Ahí están Alonso Alonso Beche Beche Lea Yo leo Julio Saludos De los tres Para mi bebé Que cumple dos meses Y con mi esposa Jocelyn Siempre vemos tu programa Saluda a tu bebé Que no sé cómo se llama Sí Tendrías que decir El nombre de tu bebé De tu bebé Dos meses Todo lo que le falta Por recorrer en la vida Dios mío Un angelito Construyanlo Háganlo Que sea patriota Que sea responsable Que sea afectivo Que sea valiente Una personita con valores Y valiente Y después cuando sea más grande Y que disfrute Claro Que sepan quién es Cómo es y qué quiere O sea Cuando tú construyes una persona Que sea responsable Que tiene deberes y derechos Que ponga corazón a las cosas Que hace O sea afectivo Y que sea Valiente Que sepa defender sus ideas Sus cosas Su patria Entonces ya tenemos una persona De bien Que lo inclinen al deporte Porque yo siempre he sentido Que el deporte El deporte es un complemento De la educación Claro Te construye mucho Como persona Con disciplina Con valores Pero Acá Ocurre un problema Yo se lo voy a contar Nosotros tenemos Talleres deportivos En el callao Por todos lados Entonces siempre vamos Recorriendo la zona Con algunos jugadores Que son conocidos Allá Como Roto Palacio Como este Mario Gómez Está Este Ay me voy a olvidar Este tipo Patucho Veneviente No, no, no El Conejo Rebocio Chéveres son Pero siempre tenemos El mismo problema Los papás Los papás Yo los entiendo Pero están Las señoras Pati acá Tienes que salir O sea yo digo Déjalo trabajar Al técnico Si van a ir ¿Te acuerdas la carta Que tenía don Lázaro? Vamos a buscarla El chico Que le escribió a su papá Déjame jugar Déjame jugar Es verdad Esa carta Debería darle Todas las academias Van pero ¿Cómo se llama? Los chicos En lugar de ir Hoy comenzamos Un poquito tarde Un taller Porque El que tenía la llave Se demoró Unos 6 minutos tarde Esos 6 minutos Que no son De hablar con el técnico Que no son rígidos Los chihuolos Han jugado Estaban jugando ¿Cómo decían Hay un juego Del Calamar ¿Puede ser? Que fue una serie Ya sí claro Tiempo que no había Jugar chivolos así En un campo de fútbol Cuando ya Abrieron la puerta Sacaron los implementos Para el entrenamiento De los niños Se cambiaron Ya van a jugar pelota Y comenzó Los gritos de los papás El papá por acá El otro Ay Dios mío En vez de apoyarlos Genera una distracción Hay una Hay una Hay un golpe anímico De los padres Que de repente No han sido felices Niños Y creen que sus hijos Van a ser Las estrellas No No Todo es un proceso Todos quieren Claudio Pizarro Tío Julio Señorita Rose Tío Pepe Hola a todos Hola Kaiser Hola Kaiser Bienvenido ¿Dónde estabas? Seguidor fiel Cuéntanos ¿Qué has hecho El fin de semana? Pepe estaba en la clínica ¿Todo esto roja salió? No, no, no Yo ayer me fui a la playa Pero viernes y sábado En mi casa Tranquilo Si subí fotos Ñañito Juliano Apac dice Saludo de Huánuco A la mesa ¿Qué expectativa Les da a los equipos peruanos En esta primera fecha De Ross Internacional? Huánuco Hermosa ciudad Juliano Un abrazo para ti Saludos Ya lo comentábamos Yo si soy optimista Mira Tengo fe No hay que engañarnos Ross dice No, no Yo estoy engañando Yo estoy engañando No hay que engañarnos A nosotros mismos ¿Cómo le vamos a tener fe A esos equipos Viendo el desenvolvimiento Y el desempeño Que han tenido En estas últimas fechas No han jugado Todavía un minuto De Copa Libertadores No sé Es torneo internacional Ayúdame o mátame No, no, no Es torneo internacional No, Ross Vamos por universitario Que está en el año Del centenario No regalas Te pregunto por él No, yo empiezo Con el arquero Empiezo con el arquero Con Brito Brito Es un arquero Que viene a ser campeón En Uruguay Y ser campeón Y Gianmarco Flores Desde Arequipa Que ha estado ahí Ross hace poco A mi hermana Rocío y Milagros Siempre lo vemos Un abrazo para Rocío, para Milagros Y para Gianmarco Flores Un abrazo Saludos De tu primo Porque Flores Acá está la niña Se ha pedido a Flores Puede ser, ¿no? ¿Son primos? No, no No Al menos yo no lo conozco Pero saludos Un saludo muy afectivo Gracias, Posito Y mañana estamos con Con el partido Y los ¿Cómo se dice? Las reacciones La reacciones del partido ¿Va a estar Jaco o no? Es un artista Rafael Jaco Un profesional No para qué sé Bueno, pero volviendo al tema Vamos Al tema Que tú me decías Convéncete Anímate Bueno Britos es un arquero Que tiene que ser Para la plantilla de Bustos Lo que Galece Es para Bagareca O fue para Bagareca Y ahora es para Se ha acentuado Y ahora sí ya le creo O sea, Britos Es un arquero bien seco Para el público Pero cumplidor al mango Y tiene presencia física O sea, tiene experiencia Entonces Universitario tiene arquero El corazón de Corzo No lo vamos a descubrir Lo subrayamos cada vez Que estamos frente a este micrófono ¿No? Corzo Debería contagiar A todos sus compañeros De ese coraje De ese punto de honor De esa garra Que es la que pide la tribuna No hay ese orden Porque ha sido uno de los mejores De la selección De todos los partidos amistosos Ahora El paraguayo No está lejos Es más rústico Pero Corre Va Viene, mete Y los árbitros le perdonan Cuidado Que lo voy a dejar Con inferioridad numérica Porque no te va a arbitrar Kevin Ortega Te va a arbitrar Un árbitro internacional Entonces Cuidado Que Toda la teoría No, es que se haya suicidado Pero Vamos al tema O sea No puede un error O esa mala costumbre Que tiene Riveros Del codo Que le puede hacer Una tarjeta mañana temprano Se condiciona Y una tarjeta después Se saca Y Universitario No puede A un equipo De esa naturaleza Darle una ventaja En el corazón del área Y bueno Y Saravia Es un jugador Hecho Para esa camiseta De las canteras Presencia física Y creo Que técnicamente Es más Que Di Benedetto Porto Carrero Tiene que ser En la víncula Que yo sueño que sea Con esa potencia Que tiene Con esa presencia física Y es ecuatoriano O sea que conoce a sus rivales Y lo conocen a él también Claro Entonces él tiene que hacer Bien lo que sabe Y no hacer lo que no sabe Y por lo tanto Polo Que solamente haga Lo que hace Por esa banda Correr Buscar Levantar Hacer pase O disparar al arco Polo es una figura presente Todo depende Pepe De que los delanteros O quien juega arriba De nueve Esté iluminado Y anote goles Porque si no te goles Hace tiempo Claro Pero lo bueno Es que tenemos un bloque Si pero la clasificación No la vas a lograr No perdiendo Si no ganando Hay que bater al arco Eso está claro Pero en el medio Tener a Pérez Guedes Que es un futbolista Que es mixto Que marca, juega Y distribuye Un jugador como Rodrigo Ureña Que tiene categoría Presencia Experiencia Está hecho de esa camiseta La hinchada lo quiere El tema pasa Porque Edison Flores No está discutido Que el Tunche O la Oreja Flores No están discutidos El tema es Lo que juegue mañana O Jairo Concha O Christopher González Me inclino por Christopher González Que viene de jugar Más partidos internacionales Y que en este partido Tiene que dar la talla Mira, yo te comento algo Analizando lo que Me ha dicho Rose ¿No? Que me ha dicho que no No venda Falsas expectativas ¿Qué importa? No, no Pero te digo una cosa Para que la U gane mañana Tiene que jugar El mejor partido De un año atrás El mejor partido Para ganar el debo Mira Y que cada 15 minutos Haya tres remates al arco Cada 15 minutos Tres remates al arco Estamos jugando fútbol Si no para tres al arco No hay gol Entre la U, Alianza Y Vallejo Y Garcilaso ¿Cuántos goles sumarán en contra? A ver Universitario Ojalá que ninguno Y uno sería mortal Vallejo Depende de lo que Chicho Sala Haga con ese planteamiento Que le quite la pelota al rival Que lo aburre Que le juegue de contra Le vacune Uno sería poco Pero con Pablo Guerrero Con Jordi Vena Con un remate Media distancia De Barreto Hablo del colombiano O de Jairo Vélez ¿No? O el chico este Jarrita Que es como Como el tunche Universitario Jarrita Ramírez También cuando entra Hace lo mismo ¿No? Y defensa y justicia Porque tampoco tiene Mucha historia internacional Si bien es cierto Es un equipo organizado Serio Que está creciendo Claro Ha ganado Sudamericana Con BKSS Y antes lo dirigió Crespo ¿No? O sea Es un equipo Que está creciendo Como creció alguna vez El equipo de Grondona ¿No? El arsenal de Sarandí Pero vamos Universitario Que no reciba ninguno Vallejo Si recibe uno Tiene que meter uno o dos Ahí puede haber uno Creo que Vallejo Va a recibir tres Alianza es una incógnita O sea Un equipo brasileño Con un alianza promedio Le mete dos, tres Sí pues Porque a ver El antesal del partido Último resultado De Alianza Lima Golió 3-0 al Chancas Y Claro ¿No? Y dos goles del mejor Sí Y después ha perdido Con los que tiene que ganar Claro Es complicado O sea Le deseamos lo mejor alianza Pero también tiene poco argumento Para hacer creíble La posibilidad de De arrancar Pero los partidos Hay que jugarlos Pepe Reaparece Ángelo Campos ¿No? Que ojalá que esté físicamente bien Y ese chico cuando se entona Y cuando pone su garra Y todo Se le hace difícil a cualquiera ¿No? Sí Claro Ahora El tema es cómo funciona El bloque defensivo Y qué cosa hace Restrepo Restrepo está con La espada de Amocles Sobre la cabeza Hay que replantear ahí Pregunta La U debe priorizar Libertadores Es un campeonato local Tiene equipo para los partidos Tiene equipo para los Está invicto Y a un punto en la tabla Que en cualquier momento Lo recupera O se mantiene ahí peleando Pero también está invicto ¿A qué costo? ¿No? Porque O sea Como viene planteando Sus partidos Como que no gusta Mire Es que si tú Eres malicioso Tú analizas los nueve partidos Yo te saco uno Por ejemplo Cuando jugó con Primero que a la alianza Y a otro equipo Le ganó con Con el rival con nueve En muchos partidos No les han cobrado Penales en contra Y le han cobrado penales A favor O sea tú estás insinuando Que los árbitros Están jugando para la U O sea que Todo el mundo ahorita Está insinuando eso Mira Si un canal Que tiene ediciones Te graba los nueve partidos Las jugadas discutidas Las polémicas Coincide con la apreciación Y la sospecha Lo de Polo ¿Fue penal o no fue penal? ¿Qué dices tú? En duda Porque el VAR El ángulo que mostró No sé Claro Cuando te ponen una pelota En cámara lenta La falta ya Es como que estaba en duda Pero tú ¿Qué crees? Mano en el área es penal O sea yo soy lapidario En ese sentido Mano en el área es penal Y si le quitas la trayectoria Está ahí Para ti Y el codo Para ti A ver Yo tengo una cosa Si comienzas a editar Yo puedo editar a favor En contra tuya Eso es fácil O sea para ahí Parte por eso Yo no veo por la edición Está como eso Eso que está recorriendo en redes Que el árbitro lo hiciste Expulsado No pues o sea No caigamos en eso Pero La expulsión del DT Pero pero Lo que yo digo es ¿Qué arbitraje está libre De Polo y Pajolita? Si quiere buscar Buscamos en todos lados Ahora también El árbitro emplea su criterio O sea Sí pero mira Que puede ser favorable o no Pero emplea su criterio Y eso es respetable Mira A mí me parece Que Kevin Ortega Que ha tenido muy buenos arbitrajes Que lo han llevado Al campo internacional Y es un árbitro confiable Aquí es disparejo Y entra en este tipo de situaciones Ah claro Pero si es disparejo Va a ser para todos los partidos O sea A eso me refiero yo Porque yo si estoy claro en algo A la U O sea la U no gana No por los árbitros O sea sino porque no le atacan bien No le atacan bien Mira El gol que le anulan a Grau Yo te diría que Hablaría con comiso O sea Esa jugada no es para anular Una jugada O sea en el medio campo Porque no influye en nada Y te va y te va y te va y te va Y te hace el gol ¿Cómo vas a anular un gol ahí? De visita O sea le malogras el trabajo a la semana Te hablo de ese partido Y son tres puntos Que tiene Universitario Más Que no son justos Debería tener uno Ya pero yo quiero que lo digas pues No lo dices ¿Lo estoy diciendo? ¿No? ¿Lo estoy diciendo? ¿Qué pasa? Estoy diciendo Estoy diciendo que ese partido A mí me parece Por todos lados le quiero sacar con cucharitas No lo dice Los Aro están ayudando a la U Dígalo Lo he dicho hace un rato Si un canal Si un canal Que tiene Un departamento de investigación Te analiza Solamente Las polémicas De los nueve partidos universitarios Saquen sus conclusiones Y que lo pongan el domingo ¿Peor que Dina? Claro ¿Qué va peor que la presidenta? Peor que los Rolex Ay Dios mío Imagínate que por un reloj Que un presidente Podría tener tranquilamente No es que no lo puedes tener tranquilamente Pepe O sea, si tú tienes A ver Si tú vienes de un nivel socioeconómico alto Porque no es porque tú trabajas los 16 años Te vas a comprar un Rolex, hermano No A la corra de una cosa por ahí Claro, lo criticable aquí Es que un trabajador del Estado Reciba regalos en su función Ese punto Eso es lo criticable Y lo peor es Lo peor es que lo mientas Y hay que no lo declares también Mira, ese punto Ese punto Lo debemos conocer todos los ciudadanos peruanos Porque yo iba a pasar por alto Algo que es irreputable Es como que yo soy funcionario de la RENIET Y me regalan un montón de cosas Y yo lo recibo No, eso no se puede Y otro más grave Cuando tú trabajas para el Estado, Pepe Anualmente tú tienes que dar tu declaración Tienes que declarar todo lo que tienes Hasta el lápiz que te... ¿Por qué? Porque estás trabajando para el Estado Entonces tú no puedes estar entre el limbo Porque es como que No, ya voy a empezar a trabajar para el Estado Voy a declarar que tengo una casa y un carro Y en el proceso Te haces de cinco departamentos Diez carros ¿De dónde, papi? Rolex un montón Viajes un montón ¿Y de dónde? ¿Cómo justificas eso? Mira, y en el ámbito privado También se da ese control Mira, yo trabajé muchos años en Monterrey Y yo era jefe de... A ver, mira Quiero terminar con Juan Quispe Bondonezo Por favor, le pido a la mesa que sea más serio ¿Cómo va a decir que la U tiene equipo para dos frentes? Si no tiene un 9 ni tampoco un 10, por favor A ver, yo le explico El equipo lo tiene para jugar los torneos Que lo gano, que no, ya no es culpa mía Por lo menos Pero tiene jugadores hechos para los torneos Por lo menos Pero potencial no tiene para los torneos Vamos, vamos, vamos Mira, el planteamiento nos pone frente al penal Yo le respondo Y si tiene dos 9 Que no te guste y que no funcione Tiene dos 9 Tiene cuatro Tiene cuatro Tiene cuatro 9 Son más, eso sí Pero son 9 Bueno El tema es de la comisión de fútbol En el año del centenario O sea, que Dorregaray sea el 9 de refuerzo Al único que aplaudió fue Pepe Hasta ahora has dicho eso Sí, no, yo creo en Dorregaray A mí fue una vergüenza Sí, ¿cómo vas a seguir creyendo en... Mañana universitario Si gana, gana con gol de Dorregaray Me la juego Mira, yo creía en el proceso Pero ya, pues ¿Cuánto más de proceso para Dorregaray? No, es que no Para que genere Acá el tema pasa por... No, tu vaso Mi vaso no lo presto No, no, no lo presto Un ratito No lo presto No lo presto Y alquilo Me saqué la trago, hermano Pues así que mañana va a ganar por Dorregaray Escucha, ¿qué yo estoy diciendo eso? Te has dicho Yo estoy diciendo Si mañana gana universitario Gana con gol de Dorregaray O sea, sí Potencialmente Una posibilidad O sea, he dicho hace un rato O sea ¿Cuántos goles puede recibir un universitario? Creo que con el arquero que tiene Es bastante difícil que el rival le mete a uno ¿Alías tiene equipo para los torneos? No, acá vemos un universitario Porque hay que responderle Hay que responderle Cristal tampoco Ni un equipo que el compañero tiene para los torneos Nunca Escucha, escucha Mira ¿Cuál es la pregunta que hace el señor? No, no Dice que seamos más serios Porque dice que la uno tiene equipo para los frentes ¿Cómo vas a decir qué equipo tiene para los frentes? Yo te digo una cosa Está invicto en un frente Sí Y mañana debuta Claro Así que la respuesta La respuesta el jueves Después el tres partidos La respuesta el jueves Porque es cuestión de rendimiento Es cuestión de estrategia Es cuestión de entrega Es cuestión de eficacia O sea Sí Perú no está acostumbrado Perú no está acostumbrado A tener estos rivales Con ese nivel de competencia O sea Que te Le hagan difícil Que te tapen los espacios Que se hagan sentir Que te hagan fútbol físico Acá no Te paras por el suelo El tiempo recorre Camina No O sea Universitario Tiene que jugar fútbol de verdad En el año centenario Con ese corazón Y con esa hinchada Tiene que poner el 110% Cada jugador Sin que no 150 O sea Tiene que poner todo Planchar con la cara Buscar Rematar Cabecear Meter con todo Y evitar Las tarjetas amarillas ¿No? Principalmente tú Rivero ¿Quién? Rivero Claro Es que escucha Es que Rivero juega sucio ¿Y el árbitro? Escucha Un central Pero escucha Solamente requene El asano A ver Uy Vamos a agradecer A nuestros Queridísimos amigos De Guasi del Norte Que tienen y eventos Barriga llena Corazón contento Reventó De segunda santa Reventó Yo todavía no voy Pero ya Ya se va No vas porque no quieres Acá todo el mundo Está queriendo invitar A todos los chicos Acá que te invitan Voy a ir Voy a ir a Guasi José El jueves Arroz con pato Para que prueben Para que vean lo rico que es Somos tres, cuatro Y los chicos de acá Bueno amigos Guasi del Norte Pueden seguirlos En sus redes sociales Guasi del Norte Del Norte Guión Bajo Perú Del Norte Del Norte Guión Bajo Perú También tienen números Para hacer Este Pedido Si quieren No quieren ir hasta allá Pueden hacer su pedido Y Guasi Está así Y el servicio Es responsable Yo hace tres semanas Te guardas Te pedí Cuatro porciones De Hace tres semanas No Es que quería Donde Silvana O sea Que pruebe Oye El seco de cabrito Es una delicia Y la mamá Y la mamá de Silvana Pepe Que ricos los frejoles O sea Los frejoles Que son parte decorativa O complementaria del plato Claro Extraordinario Más rico Vamos Guasi al Norte Porque Guasi al Norte Es casa De Abriendo Juego ¡Eh! ¿Qué pasa? Aplausos Muchísimas Bueno De verdad que De primera Hay que decirle a José Que nos traiga la lista Porque Nosotros nos quedamos Con los brochetas Con la caucita Con el seco Y Pero ahí Todo es bueno Bueno Mañana Vamos a tener las reacciones De acá El canal de nosotros En este canal de Youtube Con señal TV CSTV Va a estar la narración De un panel muy bonito Los invitamos Para que los sintonicen Y se divierte De una manera diferente El partido Exacto Se van a vacilar Acá La gente lee Los comentarios Cualquier comentario Entonces ya saben Chicos Mañana están invitados A la transmisión De las reacciones Del partido Y se va a estar Desde las afueras Del estadio Va a ser una transmisión En vivo Enlaces Un enlace Importante Importante Que producción Se ponga pilas Con el sonido De los micrófonos Ah también Eso es muy importante Escucha Cheneañito No No Que mire Que mire El reloj A la hora que empezó Cerremos el tema Vamos a descansar De fútbol internacional De selección Hasta el mes De Junio 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 Que hay dos Hay dos partidos Amistosos Parece que es Bolivia Y Venezuela Parece No está confirmado Mira Si es Bolivia Quieren jugarlo ya En la altura de la paz Que ya te complica todo Bien interesante Pero bien interesante Y se ve con Venezuela Venezuela está bien parada Hay que ver rendimientos Y Venezuela hoy Está tercero Venezuela está tercero Está encima de Brasil Está bien Pero vamos a jugar ¿Cuál es el problema? Claro Para que vean O sea que cómo ha crecido ¿Cuál es el problema? El equipo que tenemos ¿Cuál es el problema? Porque la victoria que han tenido Con República Dominicana ¿Te parece que ha sido Una victoria merecida? No Ha sido merecida ¿Qué? No Ha sido merecida Ha sido merecida O sea si no puede merecer Ganar la República Perú tenía que ganarlo No Aguarda que lo que decíamos Perú tenía que golear Los dos partidos No goleó contra Costa Rica Pero si no goleó Con Venezuela Me encanta como río a Venezuela Claro Venezuela Me encanta como río a Venezuela Venezuela donde sea Claro Con Venezuela Puede ser acá Allá Donde sea así Porque Venezuela Ya si Venezuela Nos hace ñicos No Tiene un conocimiento Sostenido No Mira ¿Cuándo nos ha hecho Ñicos en Venezuela? Venezuela Pero puede ser Con el equipo que tiene ¿Pero cuándo nos ha hecho Ñicos en Venezuela? Soteldo Es otro jugador Que Pepe también le ha ido No Es uno de los mejores Mejores jugadores Mejores jugadores De Venezuela Mejores jugadores No Julio Soteldo Es otra cosa Soteldo ahorita Está por encima De quién De Rincón Hay 3, 4, 5 Juegos experimentados Pero tiene todo Tiene arquero Tiene defensa Bueno La última vez que vino Juego contra Perú ¿Qué hizo? Empató ¿Qué hizo el Soteldo? Fue el Granja Estrella Claro Pero nos quitó Dos puntos de local O sea Rival directo O sea Nos quitó Dos puntos de local Ese es Venezuela Ahora tenemos que Cuando vayamos a jugar Allá por la Por la clasificatoria Tenemos que ganar En Caracas O donde nos lleven Esos tres puntos Con Venezuela En Venezuela Es la tarea Que tiene Fosati Tres puntos en Venezuela Fosati Bueno Vamos a ver qué pasa Bueno chicos Nos vamos hasta el día Viernes Viernes Sí hay programas Claro que hay programas No hay programas El viernes Me avisan Por favor Si no Pueden irme a la playa No me entera El viernes Vamos a comentar Los resultados De los partidos Peruanos Eso va a estar Candente Hay que ver Contra quién juega Cristal Contra quién juega Universitario Contra quién juega Alianza Porque esa tabla También está Que se les trae Seguro Hasta picante Bien Nos vamos señores Gracias por la sintonía Los invitamos mañana A que sintonicen El programa Las reacciones Durante el partido Con la narración De Rafael Jacobo Y un plantel acá Muy ameno Muy interesante Original Original Ya Ross también va a estar En ese plantel El equipo El equipo de Conseñal TV Hay que decretar Hay que decretar Gracias Nos vemos Un abrazo Chao chicos A Miguel Ortega Buen inicio de semana Un abrazo a Miguel